La provincia de Cienfuegos mantiene el cumplimiento de estrictos protocolos higiénicos sanitarios en medio del contexto epidemiológico actual. La doctora Arelis Crespo, jefa de Departamento de Vigilancia de la Dirección Provincial de Salud, comenta acerca de la situación en el territorio. En el día se confirman 5 casos pertenecientes al municipio de Cienfuegos, área 5 con 2 casos, Lajas con 2 casos y Aguada de Pasajeros con 1 caso. Desde el inicio de la epidemia hasta la fecha, tenemos acumulados 3 casos sin fuente de infección, en los cuales se investiga para poder lograr encontrar la causa que propició que estas personas se enfermaran. Mantenemos 33 casos activos, se reportaron 6 y 6 egresos de los pacientes confirmados y nos mantenemos trabajando en un total de 61 controles de foco. Estos controles de foco de casos confirmados están distribuidos de la siguiente manera, 33 en el municipio de Cienfuegos, 7 en el municipio de Aguada de Pasajeros, 5 en el municipio de Abreos, 4 en Palmira y 4 en Roda, 3 en Cumanayagua y 3 en Lajas y 2 en el municipio de Cruz. En medio de una situación epidemiológica compleja, la provincia maneja estadísticas que la ponen en las últimas posiciones en cuanto al contagio y la propagación de la enfermedad. En el día de ayer se logra pesquisar el 97% de la población general que estaba ubicada en el universo para el día, dentro de ellos el 97,5% de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, de donde un total de 349 personas se identifican con síntomas subjetivos de COVID, a los cuales se les realiza el test de antígenos. Cienfuegos mantiene el control internacional de viajeros, así como limitaciones en la movilidad como parte del plan de enfrentamiento a la COVID-19 en la provincia. Roxana Martínez, Notisur.